Lo dijo en la primera hora. Brice Vaca está con nosotros, vicealcaldesa del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo le va, vicealcaldesa? Bienvenida, buen día. ¿Cómo está, Fabricio? Muy buenos días, mucho gusto. Un saludo a todos los radio escuchas de y los cibernautas, ¿No? Así les escucho que hay una gran audiencia, internautas a nivel de las redes sociales. Así es. Muy buenos días. Así es, vicealcaldesa, este noticiero es un noticiero de radio que lo retransmitimos igualmente por Facebook Live y por nuestro canal de YouTube en simultáneo donde justamente nos nos siguen y nos escuchan muchos de nuestros de nuestros oyentes. Junto a Belkis Sánchez, mi compañera, vamos a generar este diálogo periodístico con Brice Vaca, vicealcaldesa del Distrito Metropolitano. A ver, una semana después de la tragedia de la Gasqui de la Comuna, vicealcaldesa, hay un sentido de autocrítica en el consejo metropolitano y en la administración municipal sobre tal vez los errores u omisiones que se pudieron haber cometido en estos últimos ocho días. A nivel del consejo no le puedo hablar, le puedo hablar de manera personal. Hemos hecho todos los análisis correspondientes de todos los estudios que han habido. Ayer tuvimos una mesa técnica con el Cuerpo de Ingenieros de, con el Colegio de Ingenieros de Pichincha, estuvieron del Colegio, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, de la ESPE, de la UID, de la Universidad Central, de la, de varias universidades expertos en el tema. Tanto en, a nivel de infraestructuras, a nivel urbanístico y a nivel de riesgos, que es lo que nos compete. Lo, lo que sí tenemos que tener bien claro, y la ciudadanía tiene que tener bien claro, es que los concejales no tenemos competencias ejecutivas, ¿sí? La vicealcaldía no es, la 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 vicealcaldía no es un cargo, es una designación del consejo, por tanto yo, mis competencias son legislar, fiscalizar y promover la participación ciudadana. Como yo lo he dicho, no es el momento de buscar culpables, sino de ver las responsabilidades conforme a las competencias. Yo he sido muy enfática, muy enfática desde el inicio, el tema de los asentamientos humanos, las construcciones informales, hemos trabajado y hemos presentado varias, desde mis competencias, hemos presentado observaciones a la Comisión de Ordenamiento Territorial, el el COTAD ni el Código Municipal están armonizados con la agenda urbana que se firmó en el hábitat tres, del cual Quito fue sede y fue suscriptor, ¿sí? Hay que armonizar el COTAD, hay que armonizar el Código Municipal en función del objetivo 11 de los desarrollos, de los objetivos de los ODS, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, sí, ahí hay que ir analizando, ¿no? Todo eso, hay que ir analizando, este es un problema que se viene incubando casi 30, 40 años, ¿sí? Y se ha ido como pateando la pelotita, se han hecho acciones, este es el plan laderas, el plan lluvias, el plan que lo han dejado en otras organizaciones, en otras administraciones, pero yo eso es lo que pregunto, ¿por qué solo se quedó en un plan y no se elevó a una ordenanza? Porque cuando se queda en un plan, claro, queda discreción de la administración de turno, ¿no? Entonces, vemos cómo no se han ido dando continuidad o se han vuelto a hacer cosas que ya están, ¿sí? Y eso es una de las, de, de, del, del reclamo constante, o sea, de lo que estuvo presente ayer en la mesa que tuvimos, que ya se han hecho los estudios, que ya se han hecho, ya están identificadas estas zonas de riesgo, son 183 quebradas que tenemos en Quito, y de estas 183 quebradas, se están, están identificados los lugares, ¿no? Está, 45 en la cuenca del Machangara, 22 en Monjas, 26 en Tumbaco, 30 en Los Chillos, 33 en el Centro Norte, 20 en el Noroccidente, 6 en Yoa, ¿ya? Entonces, es todo un plan grande, ¿no? Entonces, yo he podido conversar y solicitar la información correspondiente a la EMAPS, ¿no? Y claro, ellos, ¿qué es lo que me explicaron? Es que ellos, parte de su operación es la limpieza de estos embalses, ¿no? Esto es parte de su, de, de, de sus acciones fundamentales en el plan. Vicealcaldesa, vicealcaldesa, me gustaría saber sobre el caso específico de la Gasqui de la Comuna, yo entiendo perfectamente cuál es el rol del Consejo Metropolitano, ustedes como consegales solamente pueden legislar y fiscalizar, ese es el rol, pero en el plano de la fiscalización hoy, a esta hora, una semana después, ¿hay certezas de cuáles fueron las causas del aluvión de la Gasqui de la Comuna, vicealcaldesa Britvaca? Hay un desencadenante que es el tema, el factor natural, pero son varios factores alrededor, ¿no? Uno de los factores que ya se lo han explicado, lo han explicado los expertos, es la expansión urbana no controlada, el tráfico ilegal de tierras, el inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, flujos de lodos y escombros que llegan a zonas consolidadas, los mantenimientos y también no se ha tomado en cuenta un factor, que es el cambio climático, y algo que nos planteaban ayer es que este, si no preveemos todos los indicadores del cambio climático, pues este tipo de situaciones se van a volver a dar y con más, con más frecuencia, no, no tan esporádicos como ahorita los hemos tenido, ¿no? 46 años. Entonces, si eso implica toda una modificación de de la infraestructura que tenemos ahorita en la reducción de riesgos. Entonces, tenemos que trabajar en el tema de reducción de riesgos, hay que trabajar también en el tema de la regularización de las construcciones, Fabricio, el setenta por ciento de las construcciones en Quito están hechas de manera irregular y antitécnica. Vicealcaldesa, buenos días, le interrumpo, perdón, le saludo a Belki Sánchez, justamente, identificados estos factores que usted acaba de citar, junto con el tema del cambio climático, que evidentemente no es reciente, ahí salta la duda de, bueno, qué es lo que se ha hecho a lo largo de este tiempo, precisamente, para evitar que una tragedia como la que se produjo ocurriera, porque es eso lo que los ciudadanos un poco demandan. Las acciones que no se emprendieron en su momento, no se tomó la 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 previsión del caso, y estas son las consecuencias. A ver, hay varios factores, como le decía, ¿no? El el uno era esto que le estoy diciendo, y la otra que hemos venido, hemos reiteradas ocasiones, yo lo he solicitado, es la agencia de control. La agencia de control está sobresaturada, y no tienen los implementos técnicos. Ayer que nos decía uno de los expertos que invitamos a la mesa, es que es necesario, ahora ya hay la tecnología, ¿no? El uso de la tecnología. Hay los drones que generan estas cartografías momentáneas, o sea, instantáneas, en ese momento que generan reportes, y que eso podría servir para implementar o incentivar los, no es incentivar, sino que los los controles sean inmediatos, y sean constantes, y sean permanentes, ¿no? Entonces, eso, el uso, el no, el no utilizar, o el no implementar en la agencia de control estos medios para controlar dónde se están generando las talas indiscriminadas, dónde se están generando asentamientos humanos, eso es una de las recomendaciones que nos daban ayer los expertos para poder mejorar el tema del control, ¿sí? El tema también de tener esta visión y esta conciencia de que estamos en una ciudad de riesgo, se ha dejado de hacer campañas de capacitación, campañas de educación, hablábamos, me me comentaba un bombero y me decía, eh, vicealcaldesa, la gente quiere ayudar, muchos jóvenes que quieren ir, involuntarios y todo, pero oigan, no saben coger una pala, no saben lo que es un primeros auxilios. Pero todo eso, todo eso, ¿quién tiene que hacer, digamos, quién tiene que impulsar todas esas campañas? ¿Se supone que la municipalidad o quién? Eh, a ver, es un, es, eh, aquí hay que generar varios actores, ¿sí? Todos, aquí todos somos, todos los que vivimos en Quito, tenemos que asumir que estamos en una ciudad de riesgos, ¿ya? Y eso es como que hemos perdido esa noción de en dónde estamos asentados. Eh, yo decía, y me me siento ya en otra época, ¿no? Decía en nuestra época, Fabricio, para graduarnos del colegio y teníamos que hacer horas de, de, eh, sea de, en la Cruz Roja, en la defensa civil, teníamos que hacer actividades de, de, de forestal, de eso, forestación, alfabetización, eh, cuidado, en mi caso yo estuve, yo cuidaba niños en el Eugenio Espejo, en el ABI, en la Casa de Madres Solteras, teníamos que hacer esa labor comunitaria, ¿sí? Ese, ese, el vincularnos con la sociedad, y pues ahora vemos que todo el sistema educativo, no, no tiene, o sea, ya nos exigen la vinculación con la comunidad en la universidad, pero el colegio, ¿qué acciones, qué actividades? También tenemos que empezar a trabajar. Ya, pero, pero todo eso, digamos, tiene que tener una génesis, alguien tiene que impulsar, entonces, ¿quién debería impulsar? Le pregunto, ¿la municipalidad o quién? En este caso, lo que, eh, dos, dos entes, ¿no? La, sí, la dirección de riesgos de la municipalidad, pero también es un tema también a nivel nacional. Pero ahora, en ese sentido, en ese sentido, vicealcaldesa. Algo que nos decía, solamente quiero cerrar la idea. Ok. Quiero cerrar la idea, es, nos decían que es necesario que a raíz de esta situación, se impulse la ley de gestión de riesgos, ¿sí? Que eso lo tiene que manejar la Asamblea, y esto ya es un tema a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estamos viendo que nosotros estamos en todo el país, está en una posición geográfica compleja. Si bien es cierto, eh, todas las cámaras se ha centrado en el tema de aquí de Quito, y estamos dejando de ver lo que está pasando en la Maná, lo que está pasando en Colta, o sea, está, vivimos en un lugar, en un lugar de riesgos donde eso tiene que ser nuestra prioridad. Reducir los riesgos, reducir los riesgos. Eh, sí, todos tenemos que asumir nuestras responsabilidades, porque esto va por un tema técnico, un tema jurídico, un tema económico, ¿sí? Entonces, todos tenemos que articularnos y asumir nuestras responsabilidades en función de las competencias. Yo le voy a decir algo, si me permite, vicealcaldesa Brit Baca, eh, a ver, incluso recibo un mensaje y le envío un abrazo a a Vladimir Andosilla, que que conoce de estas materias, y me dice que en la última reforma a la ley orgánica de educación intercultural, ya se incorporó todo un capítulo sobre educación y prevención de riesgos, ahí está, la ley de riesgos que está pendiente, la semana anterior decía, y evidenciaba en este espacio que en la asamblea, en la Comisión de Seguridad Integral, hay cuatro proyectos de ley, tres de los cuales datan del año dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, y que no avanzan. Hay uno que presentó, se presentó el año anterior, o sea, parece que el tema de la ley de riesgos no es una prioridad dentro de la agenda de nuestros legisladores, pero daría la impresión, vicealcaldesa, que con o sin herramientas, seguimos siendo muy coyunturales, o sea, ¿cómo es posible que en Quito no tengamos un sistema de alerta temprana, que no esté funcionando? Y hoy, por ejemplo, usted plantea una serie de cosas que, de acuerdo, se deben aplicar, se deben impulsar, pero estamos hablando luego de una tragedia, ¿por qué hay que esperar que ocurra una tragedia, vicealcaldesa Brit Baca, para tratar de buscar la toma de decisiones y soluciones? Por favor. Y sobre todo, cuando ya ha habido antecedentes, particularmente en esta misma zona. Fabricio, lamentablemente, hay muchas personas que esperan que pasen estas situaciones para abrir los ojos. Fabricio, yo desde el primer día que estuve en el consejo, hablé. No, no puedo decir que predije esto, no, no, pero no hace falta ser muy experto, Fabricio, solo levantemos los ojos y veamos cómo Quito está, se está expandiendo la mancha urbana. Yo tuve la oportunidad en el año dos mil dieciséis de ser instructora de la Vita 3, y por eso conozco de estos temas, y he puesto siempre esta nota en el consejo. He sido como quien dice la voz, que clama en el desierto, ¿ya? He dicho, no hay como, hay barrios que no hay como, o asentamientos humanos, porque ni siquiera son barrios, que no se puede, que están en zonas de quebradas, que están en zonas de protección ecológica, que nos han llegado informes, nos han llegado informes del dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, que decían alto riesgo, y cuando se pide la autorización de los informes, dice alto riesgo mitigable. Fabricio, usted sabe lo que implica hacer la mitigación en zonas de alto riesgo, es extremadamente costoso, y qué les dicen a la gente, que el municipio va a hacer, cuando en el formato de la ordenanza, dice que los que se comprometen a hacer las obras de mitigación, son los mismos moradores de los asentamientos. ¿Cómo van a hacer esas obras si son extremadamente costosas? Se aprueban asentamientos humanos con ese compromiso supuesto de que la comunidad, el asentamiento, va a hacer estas obras de mitigación. Yo lo he advertido, están en cada una de mis intervenciones, he presentado observaciones a la presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial, ahora, la nueva presidenta que está en esa comisión, me escribe, me dijo, Brit, tenías razón. Muchos compañeros concejales me han dicho, Brit, has tenido razón. Y entonces, ya nos, hoy día espero sentarme con, conversar con la nueva presidenta de la, de la Comisión de Ordenamiento Territorial, con todos los insumos que, que me pudo facilitar allá en la mesa técnica, para poder generar, desde nuestras competencias, la normativa, la ley. No es que no hay, sí hay. Tenemos el artículo 22.08, 22.09, 22.10, donde establece estos temas, ¿no? El manejo de los taludes, el manejo de las quebradas, el manejo de las, de las, de las, de las cuencas de los ríos. Si no que, Fabricio, créanme, a veces me duele decirlo, pero no, no leen, no leen. Yo les he dicho y les he dicho en la cara a muchos funcionarios, eh, eh, vean mis intervenciones nada más, porque yo no hablo por hablar, yo hablo con, con conocimiento, y cuando no tengo ese conocimiento, pido a los que sí tienen que nos inteligencien en esto. Y yo agradezco a todas las personas que estuvieron ayer en la mesa técnica, porque son, eso también es solidaridad, es el poder compartir los conocimientos. Y como les dije, yo no, yo no dejo que esto quede ahí. Cuando me han compartido, hemos podido socializar, hemos podido llevar respuestas y los productos legislativos, que es lo que nos compete en este momento. Vicealcaldesa, en concreto, que creo que es lo que a la ciudadanía le interesa conocer, en concreto, de aquí en adelante, cuáles serán las acciones que se impulsarán. Y lo digo también en el contexto de este estado de emergencia que se declaró, sobre lo cual también tuvimos la oportunidad, bueno, Fabricio tuvo la oportunidad de comentar en este espacio respecto de el tiempo que tomó que el Consejo se reúne y declare este estado de emergencia en la zona, el viernes de la noche prácticamente, cuando esto ocurrió a inicios de la semana anterior. En concreto, ¿qué es lo que se va a hacer? Le aclaro, el Consejo no declara estado de emergencia. Quien declara estado de emergencia es el ejecutivo, y el alcalde lo declaró el día martes mismo, en la tarde, noche, declaró el estado de emergencia en la zona. Por eso se realizó. Pero no se supone. Pero no se supone. Pero no se supone. El viernes de la noche. Claro, esto se conoció en el, en, en, digamos, la declaratoria del señor alcalde se conoció en la sesión de pleno del Consejo Metropolitano del viernes, no el martes. Lo dio, dieron declaraciones en el COE, todo. O sea, yo estuve. Esa es otra cosa que hayan dado. Ya. Ya. Esa es otra cosa. Ya. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. La verdad es lo dijeron. Esa es otra cosa, pero recién el viernes el alcalde metropolitano declaró en emergencia la zona del desastre, vicealcaldesa. No, o sea, la la zona de emergencia estaba desde el día que inició el el problema. Pero bueno, eso eso ya si no lo sacaron en su momento ya de ahí sí a falla de comunicación, de quienes le corresponde la comunicación. A ver, ¿qué se va a hacer? Eh eh procesos ya puntuales, ahorita se está eh desde ayer, desde el domingo, sábado, en la tarde, noche, eh los militares, hay un grupo de expertos en este tema, que están recorriendo todas las zonas, se están monitoreando todas las quebradas de las laderas de del Pichincha, eh está eh la MAPS, eh ha dispuesto ya eh dentro de su planificación para este año, el eh agrandar, agrandar los embalses y eh eh recuperar las en la parte de arriba, como son como unos muros de contención, pero tienen un nombre en especial, ¿Sí? Esos eso se van a a a fortalecer algunos, otros se van a tener que construir, no construir, sino reforzar, reforzar toda la la estructura que que tienen, eso como acciones ya puntuales de de infraestructura. La Secretaría de Seguridad y Riesgos va a seguir activando más comités, si bien es cierto, se han generado los comités de seguridad ciudadana, pero justamente se ha tratado más del tema de seguridad ciudadana y no el tema de riesgos, entonces eso de lo que sé, se va a empezar a trabajar estos temas con la ciudadanía, con la comunidad directamente, con las zonas que tienen estos riesgos. Eso de acciones puntuales inmediatas, ¿No? Inmediatas. De ahí el resto ya implica, está el convenio de que es con la cooperación japonesa, ellos ya han venido haciendo el estudio en el desde el mes de diciembre empezó este proceso, son en cuatro fases, y dentro de estas fases está la implementación de equipos tecnológicos, actualizar todo este equipo tecnológico para la el sistema de alertas temprana, hídricas, y también de sólidos, porque algo que decían que la EMAPS tiene estos sistemas de alerta temprana, pero en cuestiones hídricas, pero no cuando hay fluidos de lodos y de y de residuos. Entonces, lo que también se va a hacer hoy en esta semana, si va a ser una mesa, aprovechando que están los técnicos japoneses aquí, para ver si se anticipa o se hace a la par la implementación de los equipos tecnológicos y los sistemas, me refiero a sistemas eeeh, eeeh, electrónicos, ¿no? Para actualizar todo ese 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 hardware es, sí, eeeh, eeeh, vicealcaldesa, 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 en un minutito, eh, quiero cerrar la entrevista con una última pregunta, el tema de Urcupamba, ¿en qué momento en el municipio se dieron cuenta de que no había que otorgar la autorización para ese proyecto? Si bien es cierto, no es una decisión del consejo, pero me gustaría su criterio sobre la decisión de la administración zonal correspondiente de retirarle la el el permiso eh urbanístico que inicialmente le habían otorgado a a este proyecto. A ver, este proyecto tiene varias aristas, o sea, es como una novela, ¿no? Hoy día te doy, mañana no, y son desde el dos mil quince que viene este esta situación. En este caso, cuando saltaron las alertas, Fabricio, en el mes de diciembre, en el mes de octubre, nosotros solicitamos información a la secretaría de hábitat y territorio, y que nos respondieron ellos que están en los estudios esperando la la resultados de los estudios ambientales de impacto ambiental, ¿sí? Lo pero de ahí que haya habido una nunca se nos informó que hubo una aprobación y ahorita, claro, esa es la participación ciudadana real, que a raíz de la de lo que dice la la ciudadanía, pues se evidencia ya una que ha habido unos unos permisos, unas nulidades, y como yo he explicado, este tipo de proyectos que son especiales, que implican un cambio en el uso de suelo, obligatoriamente tienen que pasar por el consejo, y por el consejo no ha pasado, no ha pasado, por eso es que sorprende mucho que una administración zonal autorice algo que no es parte de su competencia. Correcto, vicealcaldesa, gracias por el tiempo, y seguiremos en contacto para monitorear lo que está pasando en la ciudad, muy amable. Con mucho gusto, muchas gracias también por este tiempo, y pues llamarle a la ciudadanía a eso, a la paz, al consenso, y a a la conciencia, a despertar nuestra conciencia ecológica, y asumir nuestra responsabilidad con el ambiente. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Brit Baca, vicealcaldesa del distrito metropolitano de Quito. Ahí tienen ustedes, cada uno de ustedes, para su propia valoración, sobre lo que acaba de decir nuestra entrevista. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.